En esta ocasión, elegimos nuevamente un punto realmente maravilloso de nuestro país. Un lugar que es un paraíso entre sierras y cascadas. Realmente nos encontramos en una zona muy rica, con una cantidad enorme de las mismas y muchas de ellas totalmente desconocidas o al menos no turísticas. En esta ocasión, estamos una vez más con Gonchi Pena Turismo Natural y Martín de Tiz Uruguayo. Compartiendo lugares espectaculares de nuestro país Uruguay. Una cascada que realmente... ¿Para qué les voy a decir? Está en el corazón, en lo profundo de las sierras de Carapé, en el departamento de Maldonado. Y la llamamos la cascada doble. Hace mucho que la estamos buscando y hoy por suerte ya la encontramos. Miren lo que es esto. Arriba hay otro salto, pero de acá no se ve. Carapé, el idioma guaraní, significa petizo, pajito o de baja estatura. La sierra de Carapé es una cordillera que cruza el departamento de Maldonado de oeste a este y entra en el departamento de Rocha. Además, constituye la frontera entre los departamentos de Lavalleja y Maldonado. La sierra de Carapé es uno de los ramales de la Cuchilla Grande. Esta cordillera posee el punto más alto de Uruguay, que es el denominado Cerro Catedral, con una altura de 513,66 metros sobre el nivel del mar. Algunos dicen que los saltos de agua son los fenómenos más maravillosos de la naturaleza. La sierra de Carapé es uno de los ramales de la Cuchilla Grande. Estamos en la parte superior de la Cascada Doble. Miren lo que es esta vista espectacular. Miren aquella palmera allá. Impresionante. Como les decía, en lo profundo del corazón de la sierra de Carapé, Maldonado nos encontramos. Miren, ahí está el segundo salto. Y aparte, miren la particularidad, está como dividido en tres. Impresionante. Uno ahí, uno de costado y otro más. Tremendo esta cajada. Esto es Uruguay Natural. Ahí está mi amigo Martín de Tizzo Uruguayo, compartiendo sendero como siempre. Ahí está mi amigo. Y desplazzarme. ¡Gracias! para que vean que el agua entera y llegamos casi a la cima de lo que es esta cascada ahí allá es el punto más alto impresionante realmente esta cascada escalonada debe ser de... no se si única porque hay mucho por descubrir verdad, es nuestro Uruguay desconocido pero es impresionante allá está Martín y Álvaro que vinimos los tres acá este no es para despreciar para nada si lo comparas con los otros pero es divino esperanza realmente tengan en cuenta que no se puede revelar ninguna información de cómo llegar al lugar ya que no es turístico lamentablemente así que por favor no se enojen ni insistan valoren que al menos se dan a conocer de forma virtual los lugares que no se pueden ingresar para saber que tenemos maravillas naturales en nuestro país realmente tenemos riquezas naturales impresionantes ojalá fuera distinto por supuesto pero también hace mucha falta educación ambiental para respetar y cuidar estos espacios y 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